El primer caso nos lo envía Miguel Falcón y tiene, está muy relacionado con el tema de los daños a terceros. Miguel Falcón nos hace la siguiente pregunta, nos pregunta quién paga los daños en áreas comunes cuando un propietario hizo modificaciones indebidas en el techo y nos explica Miguel que su señora madre vive en un condominio que son varios edificios, son módulos de tres pisos cada edificio, que tienen áreas verdes, piscinas, canchas y en ese edificio donde está ubicado su apartamento existe una filtración en el techo. Pero esta filtración fue ocasionada porque el vecino que vive en el último piso hizo una modificación en su apartamento una modificación que no fue aprobada por el condominio, no fue acordada por el condominio. Entonces, al hacer esta modificación originó la filtración, originó el daño que en este momento ocasiona esa filtración. Entonces, la pregunta que se hace es, ¿esa reparación deben hacerlo los propietarios de esa ala o debe hacerlo solamente el propietario que ocasionó el daño donde se generó la filtración? Esto, Miguel, lo primero que hay que determinar es qué pasó. Entonces, para eso es muy conveniente poder contratar los servicios de un ingeniero especialista en estructura, esto que llaman patólogos estructurales. Y esos ingenieros realizan una inspección y establecen las condiciones en que se encuentra el techo y que pudo ocasionar esa ruptura, ese resquebrajamiento, a través del cual pasa la filtración que existe en ese apartamento. Una vez que el especialista establezca qué pasó y por qué se ocasionó, entonces ustedes pueden decidir. Entonces, ¿qué pudiera ocurrir? Bueno, que ustedes le pidieran responsabilidad al propietario que ocasionó el daño, sin querer o no, porque justamente la responsabilidad civil no solamente se deriva de la culpa, sino también de la impericia, de la imprudencia, de la inobservancia de las normas. Entonces, si esta persona, no con ánimo de dañar el techo, ocasionó un daño, pues estaría en la obligación de hacer esa reparación. En caso contrario, le correspondería a la comunidad de copropietarios, porque el daño está justamente en el techo. Entonces, el daño y la filtración tiene que ser pagada, y yo casi que me atrevo a decir, por los propietarios que viven en ese edificio, no en los edificios, en los dos, en el resto de los edificios, sino en ese módulo donde está ocasionado ese daño, porque es un gasto común solamente para ese módulo, para ese edificio, y no para el resto del edificio. Cuando existe un conjunto residencial o un condominio conformado por varios edificios, podemos tener gastos comunes para todos, que tiene que ver con el uso de áreas comunes, o gastos comunes para parte de los edificios. Entonces, si, por ejemplo, se daña un ascensor, ese ascensor que se tiene que reparar solamente debería ocasionar un gasto para esa torre, no para las demás. No obstante, esta sugerencia y esta recomendación que puedo darles a ustedes tiene que ser corroborada y validada por lo que diga el documento de condominio. Si su documento de condominio dice una cosa diferente, hay que atender a lo que señala el documento de condominio. Y en caso de ausencia de una norma expresa, que dice que hay que hacer en este caso, pues el artículo 22 es bastante completo, y casi siempre es la solución a todas las preguntas que se hacen en Comunidad Horizontal. El artículo 22 dice que todo lo que concierne a la administración y conservación de cosas comunes a todos los apartamentos deben ser resueltos por los propietarios. Y además dice que lo concerniente a la administración y conservación de cosas comunes a algunos apartamentos debe ser resuelto por los propietarios de esto. Y a falta de disposición del documento de condominio, entonces se aplica el tema de las consultas. El tema de la consulta por escrito o el tema de la asamblea. Entonces la norma, el artículo 22, nos habla claramente qué hay que hacer. Lo que tiene que determinar Miguel en este caso es qué fue lo que pasó y tener un informe. Es muy importante el informe del experto. Y que esto sea un ingeniero, ojalá que fuera un patólogo estructural o si no, una persona con muchísimo conocimiento en estructura, un ingeniero estructural. Eso es lo importante para poder tomar una decisión que sea justa y que sea equitativa para toda la comunidad de propietarios. Así que con esto damos respuesta al caso que nos envía desde el servicio de atención gratuita de micondominio.com. ¡Gracias!